El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, anunció que el departamento se declara en estado de alerta en la red hospitalaria para apoyar a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que han sufrido fuertes estragos por el paso del huracán Iota. El mandatario precisó que se atendió a la solicitud del Ministerio de Salud para dar la atención médica a los pacientes provenientes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Detalló que el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE, se encargará de coordinar las acciones para brindar el apoyo. Informó que el presidente Iván Duque instaló un puesto de mando unificado en Cartagena, desde donde se coordinará el protocolo ante la posibilidad del desplazamiento hasta la isla por aire y por mar. Ponemos a disposición de las autoridades nacionales toda nuestra capacidad humana y de infraestructura hospitalaria para atender a los humanos procedientes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a quienes enviamos un mensaje de solidaridad, total apoyo y oraciones en estos momentos difíciles por los que atraviesan, dijo Benítez. El huracán Iota alcanzó la categoría 5, la de mayor peligrosidad, siendo la primera vez que un fenómeno climático de esta magnitud llega a Colombia.